Hola muy buenas chicos y chicas Aquí Noticias PB Estamos aquí en el video de prueba Estamos con los cambios menores Y bueno va a ser muy rápido No voy a subir al nivel 6 Aún así subiré al nivel 1 Y enseñaré rápidamente Los cambios menores Porque casi no ha recibido Que digamos cambios así bruscos Ha sido un retoque en sus habilidades De números Y mayormente que lo han hecho A este cangrejete Cucaracha Básicamente le han dado Un pequeño potencial en la ultimate Que le dará mayor velocidad Por el campo Es decir por la grita del invocador Le han dado una velocidad De movimiento extra Y una mayor fiabilidad con la W Respecto al daño Y bueno No ha sido tantos cambios Bueno han ajustado daños Escalados Etcétera Etcétera Y bueno Lo dicho Respecto a la invisibilidad Quiero aclarar una cosa Ya que entrará en esta temporada 2017 La ultimate de casi La ultimate de casi Le hará invisible Todo aquel que se hace invisible No puede ser revelado por nada En esta preseason No sé si yo podré contar El enemigo tendrá su zona Y podrá ser revelado Pero quiero señalar también una cosa Y una cosita importante A Renga le saldrá una cosa Como comentar De Kindred Aquí Para cazar a su presa Es decir Todo aquel que case a su presa No podrá ser visto No sé Cómo saldrá Pero bueno El vídeo lo tendréis Ya que ha sido quitado el PB Y bueno No quiero entretener mucho Por lo dicho De momento tenemos a casi esto Un retoque de números Y no quiero tardar mucho En estos tipos de vídeos Vamos a pasar al siguiente campeón Rápidamente Y voy a explicar los cambios menores Porque han sido muy menores Y bueno Vamos a pasar al siguiente Seguimos con Akali Ha recibido unos pequeños cambios también Vamos a hablarlo un poquitín Estamos a nivel 4 Vamos a hablar rápidamente De los cambios Básicamente le han cambiado un poquitín La pasiva y la W Que querían hacerla un poco más dinámica Con el juego y con Akali Ya que es una ninja Bueno Que le han hecho básicamente a la pasiva Ahora básicamente Cuando va andando Le han dado un efecto ahí El cual tiene una cuchilla roja y verde Cada cuchilla hace un uso El primer ataque curará Ahí veis Y el segundo hará daño mágico Cada uno tendrá su efecto de sonido Y tiene un cooldown de 8 segundos Si lanzamos una habilidad Y utilizamos la potenciación Entrará rápidamente en CD ¿Vale? Es decir Nos curará A la vez de hacer el daño potenciado ¿Vale gente? Pues eso sería el nuevo cambio A la pasiva Y a la invisibilidad Vamos a ver La nueva W Básicamente Este sería el rango ¿Qué hace ahora la nueva W? Básicamente Si lanzamos aquí Akali se hace un mini TP Un mini TP ¿Y qué pasa? Pues Creará la zona esa de invisibilidad Y como he dicho En los campeones Que tiene invisibilidad Camuflaje Etcétera Etcétera Pues todo Aquí lo especifica Abajo del todo Como veis Su estea Su invisibilidad Es invisibilidad Es decir Akali no podrá ser revelada Como he dicho En el vídeo de Kassi Tanto de Kassi Como Y otro más Que no me acuerdo Básicamente Akali Dentro de aquí Se hace invisible Y no hará nada Para que pueda revelarla ¿Vale? Pues Esos serían los cambios Que ha recibido Akali Y no quiero entretenerme Mucho más Que vamos a pasar Al siguiente campeón Seguimos con Saco Bueno ¿Qué le han hecho a Saco? Básicamente Le han retocado Números De la pasiva Va incrementado Es decir Riot Ha querido Disminuir Totalmente El impacto Que tiene Saco A niveles Inferiores Es decir Del 1 al 3 Es decir Cuando tiene Todas las 3 habilidades Para hacer un gankeo Fácil En línea de mid Top Y sacar Una kill Eso ya Costará un poco más Ya que La Q La han bajado A niveles Inferiores Es decir Del 1 al 3 Tiene una duración Muy escasa Es decir Ahora a nivel 1 Esta Q Dura 1 segundo Con 5 Dura muy poco Para gankear una línea Para que te pueda ver Instantáneamente La Q La han bajado el daño Pero La han retocado Una cosa Para que sea más Potente En Teamfight No tiene que haber Mucho Pero ¿Qué han hecho? Básicamente A ver si funciona Porque está el PBO Irregular Estando invisible Podemos colocar Cajas Y no Como habéis visto No hemos salido De la invisibilidad Vale Pues ese sería Mayormente El cambio De nuestro saquete Y veremos Que tal Con estos Pequeños cambios Bueno Lo he dicho Aquí En cada habilidad De invisibilidad Señala Abajo En el cuadro Es el Este Invisible Por lo tanto La invisibilidad Como he contado Con casi Es una herramienta Que en esta preseason No podrá ser Revelada Por ninguna Herramienta Solamente Como especificáis Por torres Solamente Las torres Podrán ser Podrán revelar A los campeones Invisibles Entre ellos Están Leblanc Casi Y otros Mucho más Wukong Bueno Tendrá bastantes Cualidades Y yo creo Que también Está Akali Que también Tendremos que hablar De ella un poquito Bueno Lo he dicho Acerca de Twitch Twitch Tiene en la Q La herramienta De camuflaje Como he comentado Con Rengar Todos los que tienen Camuflaje Serán revelados Si se acercan Demasiado Al objetivo Iremos viendo Algunas cosillas De eso Con el paso De los días Bueno Esto sería Shaco Y vamos a pasar Al siguiente campeón Bueno chicos Seguimos con Zed Ha recibido Dos cambios Que yo creo Que son bastante Importantes Porque yo creo Que le dará Bastante potencia En late Será una mala bestia Y bueno Dicho eso Que le han hecho Básicamente A Zed Os explicaré Como los otros cambios Básicamente Le han quitado El daño Este que escalaba En la W Es decir En la W Antigualmente Le dabas Un daño A nuestro Amiguete Zed Lo cual Se le han pasado Ultimate Que hace ahora El Ultimate Hace lo mismo Pero le han puesto Una parte Ahí abajo Reaper of Shadow Que hace Básicamente Esa parte Pues básicamente Siempre que Zed Mate A cualquier campeón Por ejemplo Si mata A un Talon Que está en mid Y tiene 200 de AD Pues básicamente Ahí tenéis la regla 5 más 5% De la víctima Del ataque De daño Es decir 5% de 200 Pues ese daño Se lo pondría Básicamente A la D De Zed Se lo obtendría No sé cuánto Podría ser Pero va escalando Con los pasos De los niveles Es decir Ese daño Será a partir Del 6 11 Es decir Cada vez que se suba El Ultimate Será incrementado Un poquitín Y no sé Si será Mucho más Que la antigua W Pues básicamente Esos serían Los cambios De Zed Bastante Interesantes Ya que Bueno Pierde el daño Ese extra Así En línea A niveles tempranos Y quiere Riot Que los tenga Mediante el Ultimate Matando A los enemigos Bueno chicos Seguimos con Fizz Es Como he comentado En los anteriores videos Fizz También La han retocado Un piquitín La han cambiado En general Como he comentado Vamos a hablarlo Rápidamente La han tocado En general Las habilidades Como la Q La W Y la Ultimate Aparte de Ser parte De los cambios Menores También Ha recibido Algunos cambios Brusquillos En el Ultimate Pero básicamente Fizz Sigue Estando Como siempre Que han hecho Pues básicamente Le han hecho Equilibrio De números Le han elevado Algunas habilidades Le han subido El daño A la W Le han cambiado También un poquitín Cambiando Tanto la pasiva Como la activa Ya le han hecho Estos Riot Varias veces Y bueno Balanceo de números Elevaciones De AP Escalados De AP A la Ultimate Es decir A la E También Le han cambiado Números Y a la Ultimate Básicamente Que le han hecho Recordáis Que El Ultimate Le hacía Si Si Fizz Acertaba Al enemigo El PES Pues Todo daño Mágico Que le aplicaba Al enemigo Era amplificado Por sus habilidades Ahora no Esa cosita Se la han quitado Y ahora hace un daño Escalado Con AP Ahí veis De 120 A 360 Tenía un escalado Y la ralentización Sigue esa Un 40 A 80 Por ciento Pues ese serían Los pequeños cambios A Fizz No ha sido mucho Pero veremos Los escalados Los números Y bueno Vamos a ver El último Campeón De los asesinos Cambiado Un poquitín Al igual que Fizz Zed Entre otros campeones Que he enseñado A Kali Han Como he dicho Han recibido Pequeños cambios No son tan significativos Por eso no quiero Hacerme Un foco En ellos Y bueno Vamos a cambiar A Echo Y bueno chicos Estamos aquí Con el último Pequeño reward Pequeños cambios Y como he dicho Echo Básicamente Le han hecho Pocos cambios Ya que como dije En las noticias De los asesinos Querían orientar Ya definitivamente No sé si funcionara Este campeón Bueno Lo que estaba diciendo Orientarlo Ya definitivamente A AP Mago frágil Que se Bull de AP Y bueno Que le han hecho Básicamente Voy a hablar Un poquitín Pero han sido Insignificativos Básicamente La pasiva Le han quitado Lo de Ralentizar Al enemigo Ya no ralentizará Solamente Aplicará Si aplicamos Las tres cargas Sobre un objetivo Le damos Daño mágico Ahí vemos Y bueno Han toqueteado Números Más velocidad Menos Eso le han retocado Un piquitín Balanceo La Q Le han subido El potencia de AP Es decir Le han subido Cuanto más AP Tengamos Pues más daño hará La Q Como he comentado La W Ahora Antes tardaba Un piquitín 2.5 Ahora A nivel primero Tardará un piquitín En salir Es decir Se demora Un piquitín más Son balanceo A la E No la han retocado Pero la R Le han puesto Un pequeño efecto Básicamente No tengo el ultimate Pero os lo explico Si tuviésemos 6 Nuestra sombra Nos seguiría A 4 segundos Pues básicamente Si estuviese aquí La sombra Veis el cursor Pues si utilizamos El ultimate Pues aquí Volverá Echo Donde estaba Aquí Y la zona Que cree Del ultimate Será como una W Es decir Estuneará Y se pondrá Automáticamente Echo Un escudo Ejemplo Por ejemplo Estamos a poquita vida Está aquí La sombra De echo Utilizamos Ultimate Vuelve aquí Rápidamente Y Automáticamente Quien esté aquí En la zona Hará daño Echo se curará Aparte de Que echo se cure Se pondrá Un escudo Y todo aquel Que esté Encima de la sombra Se verá Estuneada Bueno Básicamente Esos son los pequeños Cambios de echo Veremos si Tiene potencia Y bueno Esto ha sido Los pequeños cambios De los asesinos Ha sido Lo más Rápido posible Porque no hay que Contar nada más Porque Lo más importante Es como he enseñado Los asesinos Grandes Red World Como he enseñado Y nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyar El vídeo con like Por favorito Comentar Contarme Que os parecen Los pequeños cambios A estos 8 o 9 Asesinos Y nada más Suscribir al canal De noticias PB para estar Tando la novedad League of Legends Seguidme al Twitter Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el próximo Chao